¡No necesito escapar! Este sistema te caiga, es el que no contrae. O cualca un mes, no necesito escapar. Este sistema se… ¿Bicho? ¡El amor de tu amor no me interesan… ¡Tanta luz más! ¡Te presento Radio Libertad! Marqués ha bloqueo el Internet, así que la radio transmitirá la voz de libertad. Pero la red de Yara me tiene muy hasta la madre. ¡Es muy, muy vieja! Las cosas rojas de la torre de la antena transmiten las señales, pero la mayoría están rotas o apuntan al lugar incorrecto. Marqué todas las descompuestas. ¿Podrías arreglarlas y moverlas, por favor, por nuestro sueño? ¡Le llevaremos la verdad a toda Yara! ¿Dani, ya te dije que te adoro? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, bicho! ¿Qué marcaste? Repinga, hay soldados en el camino Ingeniero a la vista ¡Dispérsense! ¡Dispérsense! Antena encendida Saldan dos Vergoño Saldan dos Saldan dos Saldan dos Saldan dos Saldan dos Vaya caos Bueno bicho Que fue lo que marcaste Bicho estoy en los apartamentos Ay en ese lugar son muy ingeniosos Roban de la red eléctrica para vivir Pero uno de sus paneles de control está frito y le corta la energía a una de mis antenas Sube al techo y encuéntralo por favor Sigue mi grafiti azul hasta el cuarto de control Está cerrado pero eso no te detendrá ¿verdad? Jamás bicho A huevo Radio Libertad iluminará a Yara con la verdad No No ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Ese está roto. Esperanza, prepárate para Radio Libertad Una torre más y Radio Libertad estará al aire Oye, aquí No, no, no Hola, Dani, ¿todo bien? ¿Estás a salvo? Sí, estoy cerca de la torre por el Café Taza ¿Por qué? Suenas estresado Un amigo conoce a un tipo que vende tarjetas telefónicas en la calle Dijo que Marquesa le cortó los huevos a otro tipo que hizo un mural sin la autorización del Ministerio de Cultura ¿Te echarás para atrás? No, mames, no ¡Que se pudra, Marquesa! Pero si viene por mí, protege mis huevos, Dani, ¿sí? Bien El graffiti de bicho ¡Gracias! 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 Mi control debe estar en lo alto de la torre. Mi control debe estar en lo alto de la torre. Mi control debe estar en lo alto de la torre. Lo siento, es un asunto oficial de libertad. ¿En serio? ¿Vas a hacerme esto? 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 ¡Sigue! ¡Ya basta de esa basura! ¡Ya basta de esa basura! Ahí está la torre. Debo subir a la torre. Debo encender el amplificador. ¡Vamos! ¡Viva! ¿Está encendido? Oye, ¿está encendido? ¡No! ¡Está verde! ¡Hola, Yara! ¡Bienvenidos a Radio Libertad! Una nueva estación que difunde la revolución de libertad de nuestros corazones a sus oídos. Aquí no habrá propaganda de mierda pro-Anton. Solo hablaremos de la verdad. Y habrá buena música. Hablando de eso, aquí tienen un clásico de máximas matanzas para animarse. ¿Está bien? ¿Puedes escucharme? ¡Alto y claro, bicho! ¿Ya le contaste a Clara? ¡Lo haré! ¡Cuando dejen de dispararme! ¡No! ¡Ok! ¡Genial, genial! ¡Viva Libertad! ¡Viva Libertad! ¡Viva Libertad! ¡ signature ¡Fuerzas ultrapenetrantes!